Por otro lado, otro de los valores es intentar hacer un trabajo constructivo, es decir, no limitarnos a criticar. Que lleguemos a cada crítica que lleguemos al ayuntamiento, a cada cosa que pensamos que nos parezca mal, siempre vaya acompañada de una respuesta. Claro que esto lleva más trabajo, pero pensamos que no tendría sentido hacer una mera crítica para hacerlo. Esto está mal, señor alcalde, no, está mal, y pensamos que puede ser así. Entonces, también lo hacemos de la manera que decíamos, compartido con la gente que sabe más que nosotros de cualquiera de los temas. Por otro lado, intentamos ser rigurosos, no guiarnos de tópicos, de eslóganes o de frases hechas, sino que queremos analizar bien la realidad, para a partir de ahí, juzgarla por las personas que estén aceptadas y hacer propuestas también. Esto pensamos que no es difícil si cumplimos con lo anterior, es decir, que el reto sea compartido y además es constructivo. Otro valor muy importante y muy importante especialmente en general es la transparencia. Entendemos que la ciudadanía reclama, y con razón, que las instituciones deben ser de cristal, absolutamente transparente. Entonces, pensamos que ha de ser así, para quien gobierna, pero también para las personas que estamos en las instituciones, aunque no gobernemos en el momento. Por otro lado, otro de los valores, el respeto. A nosotros es fundamental, es fundamental no contribuir al encanallamiento de la política, es decir, a que esto se convierta en un circo. Nos parece que a veces, y más en este ayuntamiento, y eso lo harámos todos, a veces es más circo que otra cosa, porque alguien se encarga de que sea así. Cuanto más canalla sea el asunto, cuanto más bronca dura haya, bronca sin sentido me refiero. Y cuanto más circo se monte, más estaremos los ciudadanos despistados del ordenamiento importante. Por tanto, nosotros queremos ser articulosos, constructivos, críticos, pero no contribuir a la bronca por la bronca, sino mantener un respeto con todas las personas que puedan estar con nosotros, pero siempre de manera crítica, constructiva y respetuosa. Por tanto, intentaremos que los circos no nos encuentren a nosotros. Otro de los valores es tener claras las prioridades. Entendemos que estamos en un ayuntamiento, con un equipo de gobierno que se centra mucho en lo cosmético y en maquillar la ciudad. Y muy poco en los verdaderos cimientos que sostiene la ciudadanía. Entendemos que los ciudadanos y ciudadanas sí tienen claras cuáles son las prioridades, y por eso nosotros tenemos que estar ahí también. Olvidarnos un poco de la política de maquillaje que tiene la ciudad, de qué bonito está todo, y centrarnos en la prioridad que hoy, bueno, pues a nosotros, de la ley, que todos los ciudadanos, estamos en una área económica y laboral muy importante, y que este ayuntamiento no está bajando. Otra clave de nuestra forma de funcionar, y queremos que sea así al menos, es estar abiertos a la crítica, que a veces nos gustará, y a veces no nos gustará ni pelo seguramente, pero para nosotros es esencial, aunque no nos guste. Es esencial recibir críticas de las personas que nos rodean, que nos conozcan más o menos, y de hecho es uno de los motivos que es estar aquí y estar en cada uno. Es decir, poder recibir propuestas, ideas, pero también críticas para que podamos avanzar. Otra clave, fundamental también para nosotros, que esto es temporal. Es decir, nosotros, como decía, no somos clase política, hacemos política, ya la hacíamos antes de estar aquí, en los movimientos ciudadanos, la haremos después, cuando estemos en las asociaciones funcionales, ecologistas, donde sean, comunicales, pero no somos clase política, por lo tanto, no estamos aquí para siempre, ni mucho menos. Esto es temporal, y pensamos que así debe ser además. Es una carácter institucional, que las personas que estoy disfrutando, y que nadie ve que cargarse en estos puestos, en este momento. Y eso no es lo que es lo que es decir, los anteriores concejales que han tenido aquí a la Unida, cuando han terminado, han vuelto a su trabajo, que no han tenido que irnos a hacer. Un desempleo, y sin ningún problema, se han comprado el trabajo, que ya está en la acción de vida normal, apostando por la organización, por la Unida, por un sindicato, por vecinos, nadie está en casa, si no todo el mundo se ha implicado en la ciudad, pero fuera del ayuntamiento, que tampoco pasa nada, porque esto vaya a pasar. Y para finalizar con los valores, parece una tontería, pero uno de los importantes es también tener buen ánimo y buen humor. Nos parece que a pesar de las dificultades de las que está cayendo, pues tenemos que trabajar a gusto, estamos trabajando a gusto nosotros y con la gente, y creo que no hay un sorreal en que le hayamos sonreído, y que si nos hayamos reído, es decir, porque no podemos estar constantemente en el tema de humor, sabemos que la cosa está muy mal, hay que tomarse en serio, pero nosotros pensamos que tenemos que estar a gusto. No es ningún drama estar aquí, porque a veces se oye, ¿de gran sacrificio de la gente? ¿de gran sacrificio de que se ataca todas las maneras a currar si puede? ¿de que se levanta además para ir a la cola de paro? ¿de que se levanta además para ir a la cola de paro? En la cuesta parte, alguno ha sido tocando. Entonces, estamos y estamos viendo esto. Intentamos ser conscientes de estos valores, intentamos que nos guíen estas premisas, a veces son más claras, a veces menos, a veces lo conseguimos más, y a veces menos también, ¿no? Y tratamos de ser conscientes de que también vamos cayendo en cosas que no nos gustaría. Por ejemplo, bueno, nos cuesta un poco realizarlo, si nos metemos en mil jardines, y a veces no nos organizamos conveniente de ello. Por eso es bueno que de vez en cuando alguien vaya diciendo cuál es el camino, porque, bueno, nos organizamos en todos los charcos y nos organizamos regular, las cosas como son. También nos gustaría tener más impacto, más llegada, estamos con nuestras limitaciones, somos tres concejales, con nuestras limitaciones hacemos lo que podemos, pero nos gustaría estar más presente en todos esos charcos que hacemos. Bueno, estamos en el camino de intentarlo, pero nos cuesta también, ¿no? Y nos gustaría saber más, ser más sabios, saber más de todos los temas, para poder defenderlos mejor. Tratamos de formarnos, de estudiar, de conocer, de leer, de compartir, pero eso no es posible, que no podemos tener limitaciones en algunos temas. Y eso es un poco lo que parece que nos están mirando. Y nos guían.